Y se subió un palo, dicen, a apiar, este, unos periquitos, un carromito, voy a decirlo así, porque nosotros en el monte va cualquier cosita comemos para ir pasando la vida, o sea, perdón, o sea, este, vaya, se subió arriba a apiar a los animales y no se había fijado que allí estaba un gran enjambre, una colmena de enjambre de esos, y de lo alto, usted, de lo alto, el chavo, ojo de eso, el de lo alto fue, que él, este, cuando se tiró, ya lo habían picado, ya estaba lleno de abejas, de dichas que estaban al lado del río, se tiraron, no, pero en todo eso ya tenía el montón de abejas, y él se tiró en el agua para quitarse todas las abejas, si no se hubiera estado, si no hubiera estado a la orilla del río, se hubiera, las abejas lo habían matado, porque la misma agua le ayudó, que quizás el veneno ya no le siguiera, no le siguiera, porque eso espesa la sangre, imagínate, y le picaron cientos de abejas, creo yo, y este, la agua le ayudó, si antes dicen que llegó ahí, se desmayó, bajó a la casa, para grabarla allá en el potrero, donde nos pasamos para grabar allá, ahí mamá chica lo vio de lejos, dice, y eso lo vio, que cayó, y sale mi mamá, no, llegó a la casa, no, llegó a la casa, por eso en el potrero, ahí por la casa, solo lo vio, dicen, y el pobre cayó, y viene mamá chica, dicen que ella gritaba, como que era, ajá, y se lo echó en el lomo, mi mamá chica, mamá chica se lo echó en el lomo, y se lo llevó para la clínica, y se lo llevó para la clínica, y ahí en la clínica le quitaron, y le chuponían con agua helada, y también le pusieron quizás para el veneno, ajá, para el veneno, y en la cabeza dice que le sacaban el montón de chupillos, sí, porque, o sea, como ellos pican, va y tiran como miel, va, y eso es que deja fluir la sangre, retiene la sangre, no, te les pesa, si te pesa la sangre, se te tapan las venas, se te tapan las arterias que van para el corazón, y ya no te dan, todos, sí, y hasta los perritos que andaban le picaron, pero como ya ves que los perritos, valles son, son, todos hinchaditos, a ellos aguantados, pero gracias a Dios, todo salió bien, pero si es experiencia de él, eso sí ha tenido experiencia, pa, el Chago, el Chago sí ha tenido experiencia, yo acuerde, una vez venía llorando, con un perro en el lomo, porque le, este, se lo había envenenado, se lo había envenenado en una huerta, donde andaba trabajando él, imagínate, dejó el trabajo por traerse al perro en el lomo, y lo amarró de patas para, de cabeza para abajo, le daba leche, le daba café, lo zangoloteaba, que no hacía ese hombre por ese perro, pero siempre se murió, pero ese perro sí lo han llorado, porque eran, que, demasiado, amado, querido, bien bonito, ¿qué tiene pláticas allá de pende, mi hija? No, de la de la Crandice también, si a uno le pusiéramos a contar tantas historias, que los han pasado, pero bien, pa, y entonces, ¿qué sienten? Paz aquí, pa, Paz, tranquilidad, pero si no dejan de hablar, no van a escuchar la paz, el cantar de los pájaros, la brisa que se viene, sueño, oye, pues, si vos te vas a poner sueño vos, niña, esta mujer va, nadie diga, que no diga, no, 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 yo es rara la vez que duermo en el día, es raro, tal vez muy desvelado puedo estar, pero antes sí le hallaba, ajá, o sea, sí, no, no consiguió, pero quizás porque hay mucha bulla, yo te digo que, imagínate, por ejemplo, aquí va, poner una maquita aquí, y cerrarse los ojos por un momento, ya que te dormís, porque todo es silencio, este, fíjate que yo, yo en el día, cuando no hacemos nada, a veces, no grabamos, yo, si la niña se duerme en la cama, o sea, ella está dormida, yo no cuento ahí, porque me da miedo que se dé vuelta y se caiga, yo me quedo ahí, y de repente, me entra una pesadez en los ojos, o sea, y me duermo también, mucho como mis dos o tres horas de dormir, yo donde sí me veo, cuando ando desvelada, no importa que hay gambuilla, porque ella ve en la playa, cuando fue el primero, yo creo que fue la que fuimos bañando, había así, al montón de bulla, yo me dormí, yo sentí, tú vas pura piedra, estás pura piedra para dormir, yo no, yo no, yo así, cuando ando en lugares, si a estas dicen que llorando a los niños a la par, y no se despiertan, y yo que con medio, con medio que me zangoloten, yo con medio que me zangoloten, reacciono de volada, dicen que cuando, cuando, es que hay gente que le cae pesado el sueño, el sueño es pesado, o sea, pero no se va, es que no todos tenemos las mismas cosas, miraba, en mi cuarto hay ratones, y lo voy a decir así, en mi cuarto hay ratones grandes, y a veces dejo galletillas para las niñas, porque en la noche a veces me piden yogures, o galletillas así, en la noche, yo mantengo ahí, cuando pueda, le compro yogures y galletillas, en el ropero, cuando vengo a sentir, comido, comido las galletas, y bien siento, y a poco me le comieron, el biberón a la palla, jajajaja, miraba, deberías de conseguir un gatillo, ahí hay tres ahora, yo también tenía en la casa, un montón, pero de las gatas grandes, y no de eso, y compraste, con tapadera, y ahí le metieran, compraste, los animales todos, comien usted, dos ramitas compré, a dólares, son caras suces, las ramitas, y no lo termine, para el siguiente, y lo que hago, es trabarlo en el volado, de la puerta, porque ahí como no se pueden subir, ni pueden bajar las ratas, y las demás, demasiado mamita, ya me habían hasta comido, hasta la ropa, me comían todo, me comían, a mí también, hasta ropero, para decirte, que me están comiendo, allá de abajo, de los tramas, trampas, trampitas, trampas son, tramas son de las cangrejo, yo me atrapé con tramas, dojo, si se atrapan con las tramas, pero también, cuando caen así, ligerito, las tiene que ir a agarrar, porque si no le comen, le pican la madera, y la peor es la otra, la otra, puchas que los ratones son, los ratones son, fíjense de que, tal vez no deciríamos eso, pero hay cosas importantes, de que ellos llegan, y tal vez las juegan, y ahí van las enfermedades, exactamente, pero fíjate que yo, hacerle pacha yo, a la niña en la mañana, y todos comidos, el cabalito, así un lado, lo hubiera tapado, ah, lo hubiera tapado, con tapón, es que la pacha, no, se la dejó tal vez así, ajá, lo único, la única solución, es porque no se mete en un cuadro, tiene que tener, cielo falso, no, pero siempre, sellado, no, con cielo falso, no, pero bien, usted deja abiertas las puertas, ah, con, ajá, siempre, tal vez descuidándose, pero del contrario, no se mete, y ahí en el cuarto mío, donde quiera se pueden meter, usted por arriba, por la ventana, y por fuera, y por todos lados, donde quiera hay ratones, si hay ratoncitos, y más tiene chiquitos, la mamá de ella sacando, sacando montones, ahí como mi mamá tiene gatos, ahí no le llegan casi, es raro el ratoncito, la mamerta así se queda, mira, la mamerta es una gata, así se queda, viendo el bueno por todos lados, no deja escapar un, el cervante ahí está, el cervante, ¿dónde quién? el grisito, ahí se lo llevaron, nadie se lo llevaron, no, pero atrás tienen, tienen al rayito, a cervantes, y tienen, ¿y la huerfanita? ¿ah? ¿y la huerfanita? no, la huerfanita no, usted lo está, usted lo está, usted lo va a traer, ya está más grande, pero este, mi mamita le pudieron, la huerfanita, ¿la única hembra? ¿ah? usted se llevó la huerfanita, ahí la tiene, este, el franje, ¿varon la huerfanita? todo es bueno, es que mirá, la mamerta anda panzón otra vez, ya va a tener macata, y mirá, y mi mamá chica, bien de ella, desde chiquitilla, le daba, ella le daba, leche, ella los cría a los tres, y usted se ve en el tiktok, donde está dándole comisita, a cervantes, la mamerta, la van a poner, hasta mamá, cervantes, mi mamá, mi mamá, es la inventista, ¿no? 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 Cervantes, estaba rayito, y la huerfanita,